¡Venga, vayan corriendo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ay, mi líder! ¡No, no se va! ¡Se va sentando! ¡Vaya, sentándose! ¡Vaya no se puede ir! ¡No, vayan, vayan! ¡No, vayan, vayan! ¡No, vayan, vayan! ¡No, vayan, vayan! Otro que están ahí arriba, este registro es un구� más gu端était valuable. ¿Qué importante es haya alguien? ¿L Ochén? María S극. ¡Arreglo yo! ¡Ah! ¡Aian, Jelund! ¡Andale! No, no. 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 No, no.